Se rasuró, Rafita, ¿no está tu papá? Como 10 años menos, Rafita, y de por sí está chamaco. Cuéntanoslo todo con los quesos, ¿qué será? ¿qué será? Precisamente porque andar en una empresa de lácteos tuve que rasurarme, es parte de las condiciones de higiene que te piden las empresas de alimentos. Ah, qué es encuadadito. Oye, si es queso lo que comemos o de plano ya nos vas a deprimir. ¿Quién sabe? No, sí, ahora sí que hay que fijarse en el empaque. Por ejemplo, este que está aquí ahorita a mi lado en los gráficos, es un empaque nuevo porque dice imitación. Y precisamente la norma normatividad de la norma 051 ya es prohíbe que pongan tipo tal o imite, no sé, que se hagan jugarretas. Cuando un queso no está hecho completamente de grafita de vaca, de leche de vaca o de proteína de leche de vaca, debe tener una leyenda de imitación, que desafortunadamente son muchos de los que hay en el mercado. Se hace así porque es para vender un producto más económico. Y sí, como le decían, en esos momentos se le agrega proteína de vegetales, bueno, de aruginosas. Lo que más se utiliza es la de haba y la de chicharón, aunque también se utiliza proteína de soya. Claro, te digo. Sí, el queso sí normal debe de ir con su grasita de leche de vaca y su proteína de leche de vaca que se llama caseína. Ahora, para hacerlo, como para rebajarlo, lo que hacen es sustituir la grasa de la leche de la vaca y le ponen en aceite vegetal, como si fueran las fórmulas esas de lácteos, ¿no? Como la famosa Nutri. Ahora, eso está chido, si usted es vegano, pues ya vas directo y sabes que estás comprando un queso hecho de algo. Sí, pero no tanto porque ese mismo queso sí tendrá, yo me imagino, quiero pensar, Rafita, que cuando menos un mínimo porcentaje de leche de vaca, ¿no? O ni nada. Bueno, hay quesos veganos que son totalmente de grasa vegetal y de proteína de leguminosos de soya. Pero los normales, los normales se han sustituido hasta el 30% más o menos de la leche. Oye, pero sí, profe, que un día se agarró a todos los que se llamaban queso, yogures, trarara, hace poco, y se los dejó pelados diciendo qué tanto tenían. Y eso está heavy. Y para empezar por el empaque, porque no te decían que era imitación, o la leyenda la ponían escondidita ahí para que no se viera, o le acumulaban en eso que les decía, que le ponían tipo, o no sé, alguna leyenda que se esconda que es imitación y que no es queso de verdad. O sea, Rafita, que el tipo o la imitación no es sobre el estilo del queso, o sea, tipo mozarella, sino es tipo queso, o sea, casi queso mozarella, casi queso manchego. Qué barbaridad, ya no quiero queso, sino salir de la ratonera. Exacto. Hay que tomar en cuenta también que en ocasiones sí es pura leche, si eso está hecho, o sea, no lleva nada de grasa vegetal ni grasa, este... Oye, pues eso hay que leerle la etiqueta, chato. Y, pero lo que pasa es que no está hecho con leche fresca, sino que están, hacen, compran leche en polvo para reconstituir y a partir de ahí hacen el queso. Entonces, eso también uno comienza en queso imitación. ¿Qué estamos tragando, Dios mío? Oye, Rafita, y los quesos, pues, como le dicen comúnmente, entre comillas, de pueblo, estos, ¿qué puede haber de peligroso en consumirlos? ¿Tú crees que aún puede haber problema con la pasteurización y esas cosas? Sí, eso es el riesgo de comer quesos así, como artesanales, por decirlo así, que muchas veces la pasteurización no está estandarizada y viene con alta carga microbiana, también por eso tiene menos vida de anaquel. ¡Ande usted! Entonces, ¿qué hacemos, Rafita? Pero si de por sí hay, el queso es más caro con más hongo, pues, imagínate con mi hongo. Pero ese es un tipo especial de queso, el Roquefort, señora. Sí, pero a mí me gusta mucho el de pueblo. Pues, ¿cómo usted es de pueblo, señora? Y hace un día le da fiebre aftosa, nosotros iremos a limpiar la sangre que le salga por los poros. Vamos a ir nosotros a acompañarnos. Peor es el queso de Nacho, ¿no? El queso amarillo ese que parece plástico. Ese es puro, ese es puro grasa vegetal. Prácticamente no tiene, tiene sólidos de leche, porque le pone leche en polvo, pero prácticamente es puro aceite con pigmentos y así. Ahora, nada más para que deje tranquila a la gente, Rafita. Porque luego hay señoras y señores, así que es que eso es puro plástico. Obviamente no es plástico, ¿verdad? Pero... ¿Dónde sacaron que es plástico? Dicen, es que es plástico. Por la consistencia, como no tiene tanta grasa ni proteína, se siente así como chicloso, como hasta como que rechina cuando lo masticas. Pero es precisamente por el contenido de grasa y proteína. Ay, Dios santo. Pero se compone cuando le echas chile. Pues el chile mata todo, señora. Igual que el limón mata todas las bacterias. No, no es cierto. No, ahorita que me oye, Rafita va a decir... Qué miedo. Vamos a estar diciendo... Rafita, gracias por echarnos a perder la mañana y el desayuno con quesadillas. Ya ves, porque aquí en la capital hacemos quesadillas sin queso. Exacto, por eso hacemos aquí en la capital quesadillas sin queso, porque no es queso. Rafita, tus redes sociales y cómo vas con tu campaña, qué has repartido. En todos lados estoy como, a propósito, Rafa Carvajal. Ya llevamos repartidas 700, más o menos 700 despensas. Y después, con su semana terminamos. ¡Bravo, Rafa! Gracias, conmigo.